¿Por qué las mujeres insisten en cosas que parecen que son para niñas? Me encantan los muebles de las casas de muñecas. Me los comería si pudiera. A veces me gustaría estar sola para poder tener sábanas muy femeninas. Te encantaría, ¿verdad? Yo las tengo con flores. No son tan especiales. Me gustan esas sábanas. Oh, no me traiciones. Bueno, estamos al principio. Me gustaría incluso con pequeños musolines estampados.